¡Suscríbete! 30 Tarde en árboles Derecha 4 Larga Ojo interior 50 Izquierda 6 Fondo 40 Y atención Ojo Frenamos mucho Derecha 1 En V Tirar mucho por fuera Mucho por fuera Sale izquierda 4 Fondo Ras por medio Estrecho Izquierda 4 Frenamos izquierda 2 Muro Ojo interior Pincha Ojo fin Sale en bajada Y ojo Patina 20 Frenando mucho No para Para derecha 1 Cristal Cristal 20 Tarde izquierda 2 Triple Quedad 10 Y frenamos Para derecha 2 10 Ras Derecha 2 Más 20 Frenamos en portilla Izquierda 2 Larga Izquierda 4 Fondo 10 Derecha 4 Con ras fondo Suelta 10 Y frenamos Para el muro Derecha 3 40 Izquierda 4 Ras fondo 30 rectos Y en bojo Y frenamos Derecha 4 Frenando Izquierda 3 10 Derecha 4 Fondo Quedar 10 Y en el bolón Izquierda 3 30 rectos Frenando poco Para derecha 4 Con ras 20 Baguada Bajada Frenamos mucho Para pronto Izquierda 3 Pisar Ras por medio Fondo 20 rectos Derecha 5 Fondo 20 Y frenamos Para izquierda 4 Frenando Para el camino Derecha 3 Derecha 3 10 Frenamos Derecha 3 Larga Frenando Izquierda 2 Y atención Frenar No saltar En ras Por medio Para izquierda 3 No saltar Izquierda 3 Por derecha 3 Frenando mucho Para izquierda 1 Redonda 10 10 Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 Para izquierda, 4 frenando Para derecha, 3 10, izquierda, 4 fondo, 10 Sí, izquierda, 5 fondo, izquierda, 5 fondo, 30 rectores, esperamos poco para derecha, 4 doble, 40 4 doble, 40 Esperamos poco para izquierda, 4 rápida Esperamos para izquierda, 3 cae, derecha, 3 menos Por izquierda, 3 fondo, 30, y mitad de valla Izquierda, 4 larga, aguantar fondo, 50 Frenamos mucho Para izquierda, 2 redonda Izquierda, 2 redonda Sale, derecha, 4 fondo, suelta, 10 Derecha, 4 fondo, suelta, 20 Y frenamos para derecha, 2 menos en un, 10 2 menos en un, 10 Izquierda, 3, 40 Izquierda, 5 fondo, 10 Vamos bien